¿Qué? El t-3, el t-3 botón que ha yijao. Jajajajaja El primero que es. El t-3, era... Yijao. Ya. En brackets, ¿qué ha pasao? No, no, cállate. Jajaja Era, tío, vaya liada que he hecho yo en brackets. Ya, ya sí lo he visto. Y la gano, ¿sabes? ¿Qué vas a ver? Si estabas muerto el primero, le ha ganado tu equipo. Literal. Yo quería que era un nivel falso. ¡Ah! ¡Ah, me la dejó! ¡Pero no me la dejes, perro! Pues sí, en verdad te lo agradezco. Era... Que bueno. O a un 80. A un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes 40 puntos, te quedas con 10. Eso es un 75%. Tienes 40, se te quita un 75%. Te quedas con 25. Serían 10 puntos. Entonces, si alguien tiene 100 puntos en el clan, iniciaría el siguiente mes con 25. No está mal. Sí, está de puta madre. Sí, sí. No está mal. Pero a cero no. A cero no se puede bajar. Samu, una cosa. Que el que va a ganar la partida, ha metido puño ilegal en la segunda. No, no ha ganado. Se la ha dejado a Samu. El que te la ha dejado. No, porque me ha metido puño ilegal. El Discord este, cuando ya no sirve de nada prácticamente, lo que podemos hacer es, si quieres, claro, en el Discord de Meteme Elite, que pongas un canal de sugerencias y otro de quejas, que es lo que estaba en el otro. Poner las sugerencias y vota. ¿En este mismo? Claro, para no tener otro Discord y ya está. Sí, sí. Se pone el canal de sugerencias. Es como el de noticias, pero que la gente vaya votando y ya está. Si se vota, si sale que sí, tú miras qué hacer. Lo hacemos, no lo hacemos, tal. Y ya está. Claro. Os borro ya el otro Discord, porque total. Vale, pues la gané. A ver, Samu Prime. Ya verás. Y se va con la izquierda. Ojo, ojo. Es que a ver ahí. Quierta a lo que no le ha dado una bola. Ya está, solo le queda uno delante a la tienda. Pues mira, le ha salido bien y todo. El chico ese se va a tropezar con las chanclas. No, no, si la va a ganar. Ganará así una build. Sí, sí, una mena. Mételo un puño, Samu, si se vale. No, Samu. Como a las de ayer, la patada. No, no. Mira el body que lo ha hecho el Samu. Mira el body que lo ha hecho Samu. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú tienes razón! ¡Qué duro, no! Sí, sí. No te confíes que ahora te he dado una bola de estas, Samu. Ya, ya. Que son muy traicioneras. Qué bola. Mira, mira, directa. Qué bola. Uy, los tenía ahí rozándole. Reventando la pan. Pero eso, pues claro. Tienes que tener cuidado y no darle permiso a gente que no conoces. Que a un gente que conoces igual te la puedes jugar, claro que sí. Es como yo, por ejemplo, antes... ¿Os acordáis del Pantera que tenía todos los roles en mi canal de Discord? Si él hubiera querido borrar mi canal o raidearlo, él lo hubiera hecho. Podía hacerlo. Tenía permisos para hacerlo. A día de hoy no tiene permisos nadie. Pero él sí que tenía. ¿Qué? A? Nacho. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora ponte otra vez? ¿Vale? ¿Listo? ¿Cómo que te hago uno para el exensible, bro? No te entiendo. Hombre, llegar a 3 millones Es un riesgo O sea, que te de yo un emblema de personalidad Y yo no lo puedo dar, bro No, no los puedo dar Yo lo que puedo cambiar es cambiar el aspecto Y luego tú ya solo te lo tienes que ganar Ah, no se murió el pollaco Por la gallina Mira que nos ha muerto, bro A ver, si tuvieran puño me hubieran matado ya, tío Es que me sabe mal ganar con gente que no tiene nada, tío Es como, bueno, vale, Samu, eres muy bueno, tú y yo, bien Es un poco raro, la verdad Pues eso, que es un servidor primo Exactamente Pero ellos cuando hacen directo Pone que es no baneable Es lo que dicen ellos, bro Una cosa es que lo digan Y otra cosa es que sea real Pero bueno, sería cada uno En el mensaje que pasó Bansk Dijo claramente Servidores privados son baneables Y ya está, bro No hay más Entonces, si tú juegas servidor privado Ya han dicho que es baneable 100% Otra cosa es que te pillen o no Y no hay más, bro O sea, lo que te quiero decir ¿Tú crees que en algún momento lo harán otra vez legal? ¿Cómo legal? En plan, que no se ha venido a tener Servidores privados Nunca ha sido legal, bro No, servidores privados no Sino lo que es jugar lotas No lo sé No tengo ni idea La gente seguiría jugando Lo que pasa es que ya no habrían torneos Ya no habrían streamers Ya no habrían tal Entonces la gente lo dejaría Realmente te digo una cosa Ajo ¿Qué es lo que alicienta a la gente A seguir cuando a día de hoy stumble? El tema de los torneos ¿Por qué se ha creado Blockdash infinito? ¿Por qué se han creado servidores Alternos y esas cosas? Para entrenar Para los torneos de Blockdash Yo lo único que quiero es crear Claro, la gente va jugando torneos Ya está Pero si el juego se va a la mierda Por culpa de tanto hacker De tanto Blockdash infinito De tantos servidores privados Y de tanta cosa Los torneos van a desaparecer Ya no van a haber torneos en el juego Los creadores de contenidos Se van a ir a otros juegos Van a desaparecer Y ya no harán torneos El juego hará torneos De regalar 600 gemas Y ya no los va a jugar nadie ¿Sabes? Entonces El juego principal Puede ser que En ese momento que pase eso Se muera Pero servidores privados Seguirán habiendo Pero te digo una cosa ¿Para qué siguen esos servidores privados? Si ya no hay torneos O sea, es como Vale, voy a entrenar Blockdash infinito Sí, pero ¿Para qué, bro? Si ya no existe juego O sea, entrenas con tus amigos Ya, pero ¿Para qué? Entonces ya no hay un aliciente De jugar nada Entonces en ese momento Es cuando Stumble desaparece ¿Pasará o no? No se sabe Vamos a ver con la nueva empresa Que ha entrado Que ha comprado el juego Y a ver También te da mucho que pensar Y dices ¿Por qué Kitka Gaming Ha decidido vender el juego, bro? Quizás ha decidido venderlo Porque sabe que está en su fin Y le dan Mucha plata por él Y ya está Y que se encarguen Otros del marrón Que tenemos encima Al fin y al cabo Es muy raro Pero ¿Por qué no las utilizo? Si es lo que deseo Desde hace un año Porque no son del juego Son externas al juego Por eso no las utilizo Pero me gustaría Que hubieran dentro del juego Claro Si el juego Ha vendido El juego En sí El Bans Sigue trabajando Claro Bans que es un trabajador Bans no No tiene acciones De Kitka En principio Igual sí